hola amigos quiero mostrarles una forma de abrirnos camino de forma práctica tengo aquí un ritual que se ha hecho con escarcha estoy formando un triángulo pueden ver aquí una dos y la que está acá arriba tres en la punta si se fijan el propósito de este ritual es para brillar así como brilla vean qué hermoso se ve ese ritual es para brillar en la vida brillar con nuestros propósitos esta vela está preparada con brillo de plata brillo de oro y azúcar y canela les voy a dar los pasos para que sepan cómo hacerlo y vean ustedes el propósito es que así como brilla la escarcha así brillaremos nosotros si lo hacemos correctamente tomen nota de cómo se hace para que abran sus caminos en su casa de forma práctica sencilla y luego me cuentan cómo les va de entrada les digo este ritual es un abre caminos muy eficaz muy muy eficaz yo acostumbro a hacerlo porque te da mucho éxito te da mucha buena suerte te da dulzura te abre el camino y pues lo podemos combinar con algunos baños dulces para darle más efectividad más potencia a este ritual de abre caminos al éxito a la suerte a la abundancia y la prosperidad quieres saber cómo se hace quédate viendo saludos para todos mis amigos que me contactan si te gusta este vídeo dale un me gusta nos vemos hasta el siguiente saludos y bendiciones para todos tomen nota cualquier duda por aquí andaré resolviendo en comentarios y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.